Vamos ahora también con el informe de la sucupción de bochas del 1 y 30 de junio, el informe que nos hace llegar el señor Gustavo Enríaz, semana tras semana. Esto es lo que nos hacía llegar Gustavito. Escuchamos el mensaje. Hola Roberto, te paso el informe de las bochas del día domingo. El día domingo teníamos torneo por la Asociación Belvillense de Bochas y el club organizador era Colonial Los Patos. El torneo era de 2, 4 y 6 puntos. En 2 puntos fueron a jugar las parejas de Arroyo y Cabrera y Riva y Riva. Ambas parejas perdieron el primer partido. También se visitó a la ciudad de Corral de Bustos y el club organizador era el bochin de Corral de Bustos y allí fueron a jugar en 4 puntos Ariel Matulich y Osvaldo Castiliano también perdiendo el primer partido. Eso fue todo Roberto, lo de las bochas del fin de semana.